Hola a todos, hoy hacemos una recopilación de las manualidades antiestrés que han sido virales en este canal. Entonces vamos a empezar. Fijaros qué chulas, qué cosas más chulas hemos hecho. En muchas de ellas vamos a usar globos, en otras usaremos esponjas, en otras usaremos las lentejuelas mágicas, las que cambian de color. Bueno pues vamos a empezar. Esta fue un éxito total, es un Minion que hicimos con globos. Para hacerlo vamos a necesitar una botella o un embudo, harina, globos de color azul y amarillo y silicona fría o pegamento. Lo primero que hacemos es hacer un embudo con una botella, si ya tenéis un embudo no hace falta. Pues corto la parte cercana del tapón, la seco bien y ahora no tengo más que poner un globo en la parte de la boca y empezar a llenarlo con harina. Como no es tan fácil llenarlo me puedo ayudar de un palito para helados y voy empujando la harina. Por cierto, ponedme en comentarios si os ocurre algún antiestrés con alguna técnica que no veamos en este vídeo que no hayamos hecho todavía en el canal, porque a mi me encantan. Una vez que ya he echado suficiente harina y ya tiene un poco de forma de Minion, un poco de forma ovalada, pues lo que hago es empujar toda la harina al final y hacer un nudo. ¿Veis? Ha quedado un poco como un cilindro. Bueno pues ya tengo el cuerpo. Ahora para hacer el pantalón cojo la parte de arriba de un globo y lo pongo en la parte de abajo de mi globito amarillo. Voy a poner un poco negro la parte del final para que parezcan los zapatos y así de fácil es. Ahora le voy a hacer las gafas con un rotulador permanente plateado y luego en el centro le voy a poner ojos móviles. ¡Gracias! 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 En otro vídeo del canal usamos también globos, los llenamos, en este caso no era harina, los llenábamos con masa de plastilina, y ahora cortábamos el nudo y poníamos otro globo tapando ese nudo, ¿recordáis? En este caso hacíamos emojis, por eso necesitábamos que la bola antiestrés o lo que era la manualidad antiestrés en este caso fuera redonda. Entonces recortábamos el globo que sobraba y solo nos quedaba pintar con rotuladores permanentes. A mí esa manualidad me gustó muchísimo, pero no la pongo otra vez para no repetirme, ya habéis visto cómo se hace, ¿no? Se llena el globo con harina poco a poco. Bueno, pues en este caso además yo pintaba por un lado un emoji de un tipo y por el lado contrario pintaba de otro tipo. Y si vamos a ver en cambio otra manualidad que hacíamos también, que era con emojis, pero en vez de usar globos, también queda genial antiestrés, es usar esponjas para maquillaje. Además de esas esponjitas las podemos usar para llaveros o para un charm, para el móvil, en fin, que de esa forma o para la mochila del cole llevamos el antiestrés con nosotros. Bueno, pues ya veis, fácil, fácil, cogemos esas esponjitas que también podéis usar lo que nos dan en los hoteles para limpiar los zapatos o una esponja pequeñita. ¿Veis? Sería tan fácil como recortar y en ese caso me queda una esponja que lo que voy a proceder es a pintar, porque como voy a hacer un emoji necesito que la esponja fuera amarilla. Bueno, pues cojo mi pintura acrílica y pinto la esponja de maquillaje, que es mucho más rápido. Y luego, solo tengo que usar rotulador permanente para los detalles. Voy a hacer como en el caso del squishy del antiestrés de moji, voy a poner un tipo por un lado y otro tipo de moji por el otro. La siguiente idea que os presento también se hace con globos, fijaros, no sé si recordáis, nuestras bolitas que crecen, son el juguete Orbit o bolas de gel. Podéis hacer el antiestrés de dos maneras. La primera es echando las bolas de gel pequeñitas en un globo y una vez que las tenéis dentro, llenáis el globo de agua, cerráis y esperáis que crezcan las bolitas. Esta es una manera, no es muy rápida, porque como ya sabéis las bolitas tardan alrededor de 24 horas en crecer, pero fijaros, yo con un poco de paciencia consigo que la bolita vaya creciendo. Veis, se han empezado a crecer. Este les encanta a los niños, es un antiestrés genial. Otra idea es dejar que crezcan primero las bolitas, después meterlas en un bote y en ese bote ponemos un globo que ya está un poco hinchado, damos la vuelta y ya llenamos directamente el globo. Y ya estaría, en este caso, si no queremos, no tenemos ni por qué echarle agua. Una vez que pongo las bolitas, lo que hago es vaciar el aire que sobra y cerrar y ya jugar a jugar. ¡MACIDO! La cuarta idea que ha sido viral en este canal han sido las fundas mágicas, son las fundas con lentejuelas reversibles. Fijaros, son unas telas que según movemos el dedo para un lado o para el otro cambia el sentido de la lentejuela y el color. Son súper anti estrés de pasar horas. Para hacerlas yo he usado un cojín. En lugar de usar tela con lentejuelas compré en Amazon un cojín de lentejuelas. Y ahora recorto según el tamaño de una funda normal teniendo en cuenta hacia que lado van las lentejuelas para que haya la mayor superficie que va para un lado y para el otro. Y lo único que tengo que hacer es recortar esa tela pero como se destrozan mucho las lentejuelas es conveniente poner antes un poco de silicona líquida. Fijaros, yo había puesto las lentejuelas hacia el otro lado por eso estaba cambiándola. No hace falta lo de la silicona si lo vais a pegar como yo en una funda pero para cosas que no queden tan pegados los extremos pues es conveniente. Y como digo, pegar solo los extremos porque si pegáis a la funda toda la superficie lo que va a pasar es que las lentejuelas no se giran. Entonces si queremos que se muevan bien pegamos solo por el borde. Es tan fácil como pegar el borde y después ya vamos a recortar todo lo que nos sobra. Música 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 Como se rompen las lentejuelas de los lados lo que tenemos que hacer es quitar las que se quedan rotas y si queremos rematar bien 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 lo que podemos hacer es en lentejuelas que se hayan caído que estén enteras poner en los huecos que se nos hayan quedado. Si se nos ha quedado alguno, claro. Y entonces así lo dejamos bien rematado no tenemos más que empezar a jugar. Música 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 Vamos a hacer un antiestrés de sandía y para eso, como digo, cogemos dos esponjas de dos colores diferentes. Vamos dando forma, echamos la forma que queramos, en este caso hemos hecho un patrón como de un cuarto de circunferencia que va a ser una rodaja de sandía y luego vamos a usar un pegamento que a mí me gusta mucho que es un pegamento que se llama Uhu que es para pegar superficies que son porosas y vamos a pegar los dos trozos. Veis, ahora estoy haciendo la parte de la corteza. Uso amarillo porque voy a dejar una raya amarilla y luego pintaré con pintura acrílica un trozo verde. ¿Podría haber pintado más? Sí, pero cuanto más pintemos de la esponja, más dura queda la esponja y queda menos antiestrés. Este es el pegamento que os decía. Pues no tengo más que pegar las dos partes que ya digo que además me gusta este pegamento porque no queda duro, que hay pegamentos que queda como dura la manualidad y este queda muy bien, muy squishy. Es muy fácil de hacer. Con estos métodos que podéis ir pegando y distintas esponjas podéis hacer mil cosas. Bueno, decidme en comentarios que otro antiestrés se os ocurre que podemos hacer y que no hemos hecho todavía. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!